El pecado en el mundo Pobrecita alma mía Pobrecita alma mía ¿Cuánto irás a pagar? Cielito, cielito, que lejos estás Yo sin poder besarte El pecado en el mundo Es frecuente y por tanto Muchas veces la vida Me ha obligado a pecar Las leyes del cielo El pecado condena Pobrecita alma mía Pobrecita alma mía ¿Cuánto irás a pagar?